No me voy, yo me quedo a carrer Sáquenme, lo pueden, intentaré Pego mucho más fuerte que vos Y no reconozco Mirá pa' acá, con los míos estoy Quién sos, no lo sabe nadie Me caí, pero me levanté Ahora soy otro Paran, si aparezco yo, todos se paran Llegando con los míos las gradas Empieza el show para la banda De los que la fancan Grito, si me canso de cantarte, grito Si me tiran para mí es sencillo Te muestro con mil letras lo mismo No soy ningún niño Paran, si aparezco yo, todos se paran Llenando con los míos las gradas Empieza el show para la banda De los que la fancan Grito, si me canso de cantarte, grito Si me tiran para mí es sencillo Te muestro con mil letras lo mismo No soy ningún niño Con esto la guitarra y me pongo a tirar El que habla del amor te la sabe agitar Yo vengo del rock dispuesto pa' matar Cerra la boquita que quedo pa' matar No tengo intenciones de querer presumir Pero si mojas orejas hundas te va a venir El pibe que aparenta ser un poco débil Te rompe las piernas con melodías así Te rompe las piernas con melodías Es mi show, tu no llore Es tu no llore, mi canción ¿Quién sos vos? Si estoy yo Paran, si aparezco yo todos se paran Llenando con los míos las gradas Empieza el show para la banda de los que es la banca Grito, si me canso de cantarte grito Si me tiran para mí es sencillo Te muestro con mil letras lo mismo No soy ningún niño Paran, si aparezco yo todos se paran Llenando con los míos las gradas Empieza el show para la banda de los que es la banca Grito, si me canso de cantarte grito Si me tiran para mí es sencillo Te muestro con mil letras lo mismo No soy ningún niño